Buenos días y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Quisiera que de una manera hiciéramos un esbozo rápido para entender un poco cuál fue el procedimiento por el cual se dio por sentado el establecimiento de los consejos municipales plurales, que es lo que tenemos en la actualidad, versus el trabajo o la forma de proceder de los partidos políticos al interior de las comunas, para entender un poco este tema. Bueno, la reforma para poder integrar los consejos municipales de manera pluripartidista es un acuerdo, un compromiso político que tomó en 1994 el doctor Armando Calderón Sol con el doctor Rubén Zamora, cuando ambos eran candidatos a la presidencia de la República en la segunda ronda electoral. Ellos acordaron que quien ganara las elecciones iba a implementar una agenda de reforma electoral que incluía cuatro puntos fundamentales, dentro de los cuatro estaba la integración proporcional de los consejos municipales, que no es la regla de pluralidad con la que se ha quedado ahora. Desde 1994, una serie de iniciativas se vinieron impulsando y luego de haber avanzado el tiempo, realmente en la Asamblea Legislativa no daba manera de que se pudiera llegar a un acuerdo y cuando se hizo ya un esfuerzo interpartidario con todos los partidos políticos y en el que participamos organizaciones como FUNDE, ISD y otras entidades, incluso con el apoyo fuerte de la cooperación internacional, logramos avanzar en la propuesta de una reforma que pudiera tener viabilidad política de ser aprobada. Para el año 2009, este acuerdo prácticamente se había logrado. Ya teníamos una propuesta de reforma que era bastante parecida a lo que ahora tenemos, un poco mejor quizá, pero ya había un acuerdo. Sin embargo, cuando los partidos políticos deciden consultar esta propuesta de reforma con sus respectivos alcaldes, obviamente ahí encontramos el primer gran rechazo. Los alcaldes de todos los partidos políticos rechazaron esta propuesta porque pues nadie quiere tener, decían ellos, a su enemigo al interior de su partido o en el control de la comuna. Teniendo nosotros claro que la integración plural de los consejos municipales garantiza aumentar las reglas de transparencia, un manejo más eficiente, etc. Pero bueno, tuvimos un problema serio y ya la reforma prácticamente no avanzó. Estamos hablando del 94 al 2009, cuando ya habíamos logrado avanzar. A partir de eso, en ISD decidimos nosotros presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la sala de lo constitucional, porque de hecho la integración unipartidaria de los consejos viola las reglas de representación, viola las reglas de democracia y los principios de democracia y de representación política que la misma constitución establece. A partir de presentar la demanda de inconstitucionalidad, esto generó también una presión en los consejos municipales. Cuando la demanda es admitida, los partidos políticos corren un poco más y toda la discusión era, recuerdo que todos hablaban que lo que querían era una integración pluripartidaria, pero decían ellos una frase que yo nunca se las entendí, con regla de gobernabilidad. Y la regla de gobernabilidad era nada más y nada menos que quien gana tiene el control de la municipalidad. Eso no es estrictamente gobernabilidad. Digo porque eso es tener el control, pero ellos le llamaron así, regla de gobernabilidad. Y a partir de la presión que ya había de que venía una resolución de la sala, los partidos políticos llegan a tomar un acuerdo y finalmente ya para 2013 aparece la aprobación de esta reforma en la manera como quedó integrada, que es que el partido que gana con menos del 50% de los votos, ojo, esto es importante porque hasta el 2012 los municipios, por lo menos 187 municipios, eran gobernados por partidos que ganaban con menos del 50% de los votos. Entonces los partidos tenían claro que siempre ganan con minorías, me explico. Y en ese sentido se dejaba que el 50% más uno del control de los concejales estuviera en manos del partido que ganaba la elección, si este ganaba con menos del 50%. Se daba de manera proporcional el número de concejales si el partido ganaba arriba del 50% de los votos. Entonces le daban en proporción a la cantidad de votos que obtenía. Al final lo que tenemos es una regla en la que definitivamente el municipio es gobernado y es controlado por el partido que obtiene la mayoría de votos. El otro efecto que hubo, y este es de los más graves yo diría, es que la minoría tiene sentido de participar políticamente en la conducción del municipio cuando ésta tiene alguna posibilidad de ser parte de alguna decisión importante del consejo municipal. De acuerdo con las reglas que habían anteriormente en el código municipal, los consejos municipales podían tomar decisión de aprobación del presupuesto municipal con un tercio de los concejales. Eso generaba una regla distinta. Y podía haber permitido que los grupos de minoría política representados en los consejos tuvieran algún grado de influencia al momento de aprobar. Pero vinieron los diputados. Con la famosa regla de gobernabilidad también modificaron el código municipal y finalmente todas las decisiones quedaron en manos del partido que tiene la mayoría o el control del consejo municipal. Esa regla, insisto, no es exactamente la regla con la que en 1994 se pensó. Es muy distinta. Y sobre esto es importante pensar que para algunos consejos municipales ha sido bastante positivo que se llegara a este acuerdo. Sin embargo, para otros ha sido una situación bastante difícil que es la que usted hablaba o la que usted planteaba ponerse de acuerdo. Luis Alberto López nos ha preparado un reporte al respecto. Veamos. El tema de los consejos municipales plurales se debatió en el país por más de 19 años y por fin fue aprobada la reforma al Código Electoral en marzo del 2013 y entró en vigencia para las elecciones del año 2015. El espíritu de la reforma es tener gobiernos municipales estables, transparentes, democráticos, donde el diálogo y el consenso estén a la base de las decisiones. Algunos consejos municipales han logrado un alto nivel de armonía a pesar de las diferencias ideológicas. A veces, yo he logrado hacer mayoría con gente del FMLN cuando los mismos propios se me han puesto así, que no están convencidos con algún proyecto. Así que eso es lo que enriquece a un gobierno municipal. Eso también valida la gestión. Desde el inicio hicimos un planteamiento de que no pretendíamos ser el consejo plural, digamos, el mejor del país. Pero sí que lo que pretendíamos nosotros es que tuviéramos una buena relación, una buena coordinación para beneficiar de ambos al municipio. En un principio se sentía pues aquella situación porque el que no ganó creía que iba a llegar a ponerle zancadilla al otro. Al final, nos hemos dado cuenta de que se puede trabajar con los plurales. Sin embargo, hay otros casos donde no ha funcionado el diálogo, según denuncias recibidas por la Iniciativa Social para la Democracia, quien le da seguimiento a este modelo de participación. Tenemos el caso, por ejemplo, de la alcaldía municipal de Ataco, en Aguachapán, que está siendo gobernada actualmente por un partido. Los concejales restantes del partido contrario no están siendo invitados a las sesiones de consejos, no están siendo convocados. Las actas de consejos se toman decisiones solamente con la mayoría simple que la cláusula de gobernabilidad les permite a los consejos plurales, pero no están involucrando ni están instalando esos diálogos. Vemos con mucha preocupación que esta situación se replique en otros municipios. A pesar de las dificultades, los consejos plurales son un paso importante en la democratización del sistema electoral. La mayoría de las alcaldías que no nos reportan todavía ningún tipo de inconveniente, esperemos nosotros que estén entablando ese tipo de diálogos, ese tipo de negociaciones en pro del beneficio de los ciudadanos de sus municipios. En lo personal a mí no me ha costado trabajar, me he logrado poner de acuerdo y estamos en total armonía y estamos desarrollando nuestro municipio. Incluso nos ha servido para poder evitar rumores, siempre al alcalde o a alguien que gobierna, la oposición lo denigra con temas que muchas veces están muy fuera de contexto y en este caso hemos podido evitar eso. Por supuesto que hoy hay debates, cada punto, cada tema de la agenda se discute a profundidad y eso creo que nos ha permitido madurar mucho más democráticamente en el país. Según la reforma electoral, el partido político que obtenga la mayoría simple se le asignarán los cargos de alcalde y síndico, así como los regidores propietarios proporcional a los votos obtenidos. El resto de regidores propietarios se distribuirán proporcionalmente a los otros partidos políticos en contienda. Con imágenes de Israel Cortés, Luis Alberto López, Central de Noticias. Gracias a Luis Alberto López por el detalle y por el desarrollo de esa información. Estamos conversando con Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Teníamos ahí, Ramón, por lo menos la opinión de siete u ocho alcaldes que vertían, digamos, distintas aristas de lo que está funcionando en las distintas municipalidades. El desarrollo de la nota de Luis decía trabajar con transparencia, que quizás es uno de los pilares fundamentales por lo cual se buscó esta reforma. Efectivamente, la reforma tenía sentido. Primero, hablando de democracia, uno amplía la representación. Por ejemplo, las encuestas evidenciaban que a nivel municipal solo el 33% de la población se sentía representada en los consejos municipales. Eso era congruente con los resultados electorales cuando yo señalaba que la mayoría de los municipios eran gobernados por partidos y alcaldes que ganaban con menos del 50% de los votos, algunos con menos del 40% de los votos. Esto permite que más personas se sientan representadas cuando otros partidos se puedan integrar en la representación del consejo municipal. La democracia se amplía, la transparencia se mejora, porque internamente los consejos municipales permiten tener ojos de otros partidos políticos que le pueden dar seguimiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la parte negativa? Que era lo que Oscar señalaba, que es el caso de Ataco y que es el caso de otros municipios, en los que incluso los concejales de los partidos minoritarios están recurriendo a usar, a ampararse en la ley de acceso a información pública para solicitar las actas, cuando las actas es un procedimiento interno, administrativo, del juego democrático, que se les tiene que entregar a los concejales. Hay alcaldes que no convocan a los concejales de los otros partidos minoritarios para efectos de garantizar que en las decisiones o en las decisiones ellos no participen o por lo menos ni tan siquiera estén informados de qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que se está aprobando. Entonces, estos son elementos, digamos, negativos que están presentes, que obviamente es parte del avance que estamos teniendo, porque la resistencia al avance de la democracia y a las reglas de transparencia realmente no son fáciles. Cuando uno ha tenido una cultura, y yo recuerdo que alguien decía hace poco, es que así ha sido siempre, cuando se dice yo puedo utilizar 4.500 dólares para gastarlos en hacer una celebración, es que así ha sido siempre, claro, así ha sido siempre, el uso patrimonialista de las entidades del aparato del Estado. Pero eso no puede continuar así, porque ningún alcalde puede seguir utilizando los recursos del municipio a su gusto y antojo, tiene que establecer y estar apegado a la regla y a lo que la ley le manda a hacer. Y en este sentido, la presencia de concejales de otros partidos permite muchas veces que esas reglas se puedan ir cumpliendo. Ahora bien, llegamos ya a las 9.22 minutos, vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar de la situación actual y la nueva declaratoria de inconstitucionalidad de transfuguismos. Vamos a la pausa comercial acerca de la nueva declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y es acerca de los transfuguismos. Hoy ya no está permitido. Yo creo que esta regla última es importante por dos razones. Uno, la razón por la que ya algunos se han pronunciado, en la que efectivamente un partido político hace una oferta. Y la oferta lleva dos elementos fundamentales. La propuesta programática de gobierno y la persona que va a gobernar y va a llevar adelante el cumplimiento de esa propuesta. Esa es la oferta electoral. Y esa es la población la que decide con qué propuesta y con qué gobernante quiere quedarse al momento de ir a la elección. En ese sentido, creemos nosotros que garantizar que una persona ha sido electa por una fórmula partidaria, con una propuesta partidaria, efectivamente tiene el compromiso de cumplir y de no evitar que la gente que dio su confianza quede burlada. Por otra parte, es que esta regla de inconstitucionalidad de la integración del transfuguismo permite que no se siga dando aquella manipulación que es tan histórica, es tan vieja, que es el hecho de que cuando la Corte de Cuentas venía y hacía las auditorías en las municipalidades y encontraba algunas fallas, resultaba que esas fallas se desvanecían cuando el alcalde decidía cambiarse al PCN. Porque quien tenía el control de la Corte de Cuentas de la República era el PCN. Yo recuerdo allá el alcalde de mi pueblo era del FMLN en 1997, con los terremotos, se volvió a reelegir con el FMLN, pero en el año 2001 con los terremotos le encontraron un manejo administrativo bastante serio, bastante delicado y de repente pues él apareció yéndose al PCN y ya para el 2003 era candidato del PCN y lo que se había dicho que había en la Corte pues ya no existía. Luego hemos visto más adelante que hay alcaldes que se han pasado a Gana y muchos plantean o consideran que el hecho de que haya alguna influencia partidaria del partido Gana en la Corte de Cuentas permite o posibilita que también hayan alcaldes que se estén trasladando al partido político. El fondo de esto es que como ustedes pueden ver no es una razón ideológica, no es una razón política, es una razón de protección de malos administradores de los recursos. El transfugismo ha sido prácticamente eso. En otros casos el transfugismo lo que permite es la compra de voluntades. Es decir, un alcalde perfectamente puede aconsejarle de partidos minoritarios, minoritarios opositores a su gobierno, perfectamente darle dádivas, comprarlos, hacerlos que se pasen a su partido, mejorándole las dietas, etc. Es decir, una cantidad de formas a través de los cuales se puede generar beneficios de carácter económico que lindan en el cometimiento de ilícitos, de defraudación de la cosa pública. Y en ese sentido también el transfugismo, esta regla de inconstitucionalidad del transfugismo puede ayudar a evitar que se sigan cometiendo actos también que están directamente vinculados con hechos de corrupción. Interesante. Ramón, para tener quizás un panorama y para conocimiento de todos nuestros amigos televidentes y amigas televidentes, esta nueva resolución de la Sala de lo Constitucional debe tener efecto en algún cambio dentro del Código Electoral, que sabemos que en esta materia es el ente que nos rige, y a partir de cuándo, digamos, deben cumplir cada uno de los representantes políticos en las municipalidades esta nueva normativa. Sí. Bueno, cuando la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional una regla que existe, esta regla es expulsada del ordenamiento jurídico, ya desaparece, ya no existe. Y es muy probable que ocurra que cuando se expulsa una regla del ordenamiento jurídico, la misma resolución indique que haya necesidad de hacer una nueva reglamentación. En este caso, prácticamente no había una regla, por lo tanto, no hay regla que se expulse del ordenamiento jurídico, pero sí hay una condición que establece un determinado comportamiento que debe de haber. La regla busca normar la conducta del transfugismo, y en ese sentido, la Asamblea Legislativa está en la obligación de tener que introducir una regla que permita de manera expresa la prohibición del transfugismo, e incluso debería de quedar claramente cuáles son las sanciones en las que deberá o se le podrá imponer a una persona que incurra en el cometimiento de la falta del transfugismo. Esas son las reglas que ahora competen a la Asamblea. No recuerdo si en este caso la resolución no indica tiempo. En otros casos la sala indica que tiene tanto tiempo para poderlo hacer. Realmente la Asamblea puede tomarse su tiempo para poder llevar adelante el análisis, generar la propuesta. Ha ocurrido en otros casos que la Asamblea se tarda un año o más, pero, ojo, es la sala de lo constitucional también la que tiene la potestad de ejercer control del cumplimiento de sus mismas resoluciones. Por lo tanto, la sala en algún momento de oficio puede actuar y hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para que cumpla con la resolución en caso de que no emita la regla, que ese es el caso que ha ocurrido, por ejemplo, cuando la Asamblea no ha emitido una reglamentación para el control del financiamiento y la transparencia del financiamiento privado de los partidos políticos que hemos visto a una sala ya como con dos, tres llamados y ha hecho amenazas claras. Creo que la última amenaza que puede venir es que si no hacen la reglamentación debida, por ejemplo, los partidos políticos no van a poder inscribir a sus candidatos para la elección 2018. Ahí tenemos entonces, y esto es parte del panorama que se vislumbra por lo menos a un año de las elecciones ya municipales y legislativas del año 2008. Agradecemos su presencia acá, Ramón. Gracias y queda nuevamente invitado para próximas ocasiones. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Perfecto, 9 con 32 minutos de la mañana y gracias a ustedes, amigo televidente, por ser parte de nuestra entrevista. Nos vamos a la pausa, no nos cambien. Ya regresamos.